¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otra clase. En la clase de hoy vamos a estudiar los adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia. Eso, nótenselo, que sería el título en español también. Para copiar lo que está en inglés y también copien, háganse anotaciones de las cosas que yo digo en español. Que son muy importantes. Vamos a empezar primero con qué son los adverbios de frecuencia. Son palabritas que acá las pueden ver, ya las vamos a ver una por una. Que nos dicen con qué frecuencia hacemos algo. Si lo hacemos, por ejemplo, esto hablando de 5 días de la semana, lunes, miércoles, viernes, jueves y viernes. Algo que lo hago siempre, ¿sí? Eso sería con la mayor frecuencia, ¿sí? Super frecuencia. En cambio, este que lo tiene todo vacío es que nunca, ¿ok? Eso sería 0% de frecuencia. Esa es la frecuencia. La cantidad de veces en las que hago algo en una semana, por ejemplo, en una semana escolar. Ok, veamos entonces el cuadrito que tengo dibujado acá. ¿Sí? Empieza con Lola. Mike, Lucy, Tom, Juliet. Esto sería como el diagrama, vamos a repetirlo, lo voy a copiar para que no se me olvide. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. ¿Sí? This is the school week. La semana de escuela. Y si la actividad, por ejemplo, es... Esto sirve para cualquier actividad, pero como estamos hablando de school weeks, vamos a decir do homework. ¿Sí? Do homework. Nuestra actividad va a ser hablar sobre hacer o no la tarea, ¿sí? Do homework. Entonces puedo intuir, viendo esta tabla, que Lola la hace siempre la tarea, todos los días. Mike la hace casi siempre. Por ahí hay algún día que se olvida. Lucy la va a hacer más o menos, ¿ok? Como que hay... La mayoría de las veces sí, ¿sí? Pero otras veces se la olvida. Tom la hace sometimes. ¿Qué quiere decir sometimes? A veces nomás, ¿sí? Un día la hace, capaz que un día tiene ganas de hacerla, al otro día no la hace. ¿Sí? Eso significa sometimes, a veces. Y Juliet, nada, 0%. Nunca hacen la tarea, ¿sí? Eso sería el significado de estas palabritas. Van a significar, respectivamente, always, cuando hacemos algo el 100% de las veces que lo tenemos que hacer. Sería como siempre en español. Mike lo hace casi siempre. Eso sería usually. Algunos le dicen usualmente. También se le dice o generalmente. Pero para mí es más fácil de recordarlo diciendo casi siempre. Always es siempre. Usually es casi siempre. Por ahí un solo día a la semana se olvida hacer la tarea. Often es a menudo, ¿sí? Con frecuencia. Como que lo hace bastante, pero no todos los días, ¿sí? Hay días en los que se cuelga, en los que se olvida. Eso se dice often. Pueden decir often o often. Es más cómodo decir often. Luego tenemos sometimes. Que literalmente sometimes es algunas veces. Sometimes. Es decir que depende de cómo se siente ese día. Sometimes la va a hacer y sometimes no la va a hacer, ¿sí? No le importa mucho. Y never, nuestro último adverbio de frecuencia. Esto ya indica el 0%. No la hace nunca. Never. ¿Sí? Van a ver que este es con mayor frecuencia. Y poco a poco va descendiendo hasta que llega al 0. Esto sería 100%. Esto sería 0%. Ok. Una vez que ya tenemos eso en claro. Vamos a ver cómo se lo agregamos a una oración. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo quiero hacer una oración bien común. No voy a usar ninguno de ellos. Sino alguien aparte. Mary. Mary. Does. Her. Homework. Ok. Mary does her homework. Mary hace su tarea. Ok. Esa oración está perfecta. Pero está bien, bien, bien simple. Ok. Vamos a ver cómo hacer para hacer este tipo de oraciones. Pero. Ahora agregando esto. ¿Sí? Que algunas veces. Darle más información. Darle la frecuencia. Precisamente. Si hago la oración sobre Lola. ¿Sí? Le damos el adverbio para Lola. Y va a ser. Lo hace siempre. Entonces va a ser. Always. Vamos a decir. Lola. Y el adverbio de frecuencia. Tiene su posición. Esperen que busco otro colorcito. El adverbio de frecuencia. Se escribe. Antes del verbo. ¿Sí? El verbo. Das. He. Homework. Entonces. Antes del verbo. Yo acá lo voy a meter. ¿Sí? Una cuña. Lo meto ahí. Entonces acá me meto la palabra. Always. Y luego sigo con mi oración normal. ¿Sí? Das. ¿Por qué le pongo das? Bueno. Porque estamos hablando de Lola. Que sería allí. Lola. Always. Das. Ha. Homework. Acá lo abrevio. Porque ya no me entra. Vamos con alguien más. Mike. Este no es el color. Es este. Mike. El que le sigue. No lo hace siempre. Pero casi siempre. Usually. Mike. Usually. Casi siempre. Das. His. His. Homework. Presten atención de paso. Que acá cambié. Como ahora estoy hablando de un varón. Ya no digo her. Sino que digo his. Vamos con Lucy. Lucy. Nuestro adverbio de frecuencia. Ahora va a ser often. Even. Does. Her. Homework. Again. Tom. Or. Thomas. Sometimes. Does. Does. His. Homework. Does. Y por último. Alguien que directamente no hace la tarea. Nunca la hace es. Juliet. Si. Juliet. Never. 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 Nunca. Does. Ha. Homework. Ok. Entonces acá vamos. Del estudiante más responsable al estudiante menos responsable. Es como una escala. Si. Lola va a tener el 100% en las tareas. Y Juliet. Va a tener el 0%. Y acá va bajando. Y Mike. Capaz que tiene el 90% de las tareas. Lucy. Capaz que tiene el 70%. Tom. Como un día la hace y un día no. Va a tener más o menos el 50% de las tareas entregadas. Y Juliet. Va a tener el 0% de las tareas entregadas. Ok. Estos son los adverbs of frequency. Veamos el caso de sometimes. Que es un caso un poquito diferente. Ok. Vamos a crear otra oración. Hablando de sometimes. Let's see. Si yo quiero decir que los fines de semana. Sometimes. A veces. A veces si. A veces no. Los fines de semana. A veces voy a caminar. Si. Entonces veamos. Como diríamos eso. Hay. El verbo es caminar. O go walking. Ir de caminata. Yo voy a caminar, voy de caminata los fines de semana Eso es en general Si ahora le quiero agregar un adverbio para decir específicamente Con qué frecuencia lo hago Con qué frecuencia salgo a caminata los fines de semana Bueno, agrego el adverbio ¿Cómo sé dónde va el adverbio? Bueno, en primera instancia la regla es que el adverbio va Esto es el verb La acción Como regla general es el adverbio va justo antes del verbo ¿Sí? Entonces acá iría I sometimes Ok, sometimes es nuestro adverb Entonces siempre ustedes tienen que fijarse que respeten esta regla Esta regla aplica para todos estos Always, usually, often, sometimes, never Pero sometimes además de eso tiene una excepción ¿Cuál es la excepción? Que sometimes acepta dos posiciones distintas Puede ir Puede ir ahí Puede ir ahí O puede ir al principio de la oración ¿Sí? Sometimes Y ahora sigo con la oración I go walking At the weekend ¿Sí? Es decir que tiene estas dos posiciones Puede ir en la posición que ya les expliqué O al principio de la oración O al principio de la oración